Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Estoy sorro cuando me cule. ¿Qué dices, del Minion? Yo pasé del FIFA al Rainbow y no me costó tanto como lo pinta otro. A ver, todo lo de siempre, ¿no? Hay de todo, pero yo creo que para el jugador promedio es difícil. Yo tengo Rainbow desde hace un par de años. No lo he jugado habitualmente hasta que empecé a ver videoestudios hace unos ocho meses. Además, mira, eso también es otro punto muy a favor de Rainbow. Y es que es muy streameable el juego. Porque tiene un competitivo que pone tenso tanto al espectador como al jugador. Y eso ayuda. Porque claro, yo por ejemplo, cuando veo streams de Call of Duty yo me aburro. Porque digo, bueno, pues Warzone, yo eso no, claro. Tienes que quedar primero, bla, bla, bla. Pero, yo qué sé, yo veo un stream de Call of Duty jugando unas partidas normales y digo, pues vaya tostón, sinceramente. Que no se están jugando ni el elo ni nada. Aquí sabes que cada puta partida cuenta. Cada kill cuenta. Morir es muy penalizante. Entonces eso mola. Eso, el componente también lo tiene Valorant y Counter, por ejemplo. Entonces, hoy no he puesto la cámara. A ver, freestyle, que es. Estoy bien, te quiero decir. Puedo vivir. Y yo, dentro de lo que cabe, me considero un tío con bastante suerte. Tengo una familia buena y si algo me fuese muy mal en la vida, mi familia me apoyaría y tal. Entonces, yo de momento me puedo permitir vivir solo. Coño. Tengo bastante suerte. Por donde ha entrado. No me acabo disparando la cámara, ¿eh? Y de momento estoy bastante bien. Y cambia el contenido, hombre. Me gustaría por el mero hecho de no estancarme en Rando. Está claro. Le he dado. Le he dado. Se murió. Ay, creí que era finca. Por eso iba a poder. Nunca se sabe cuándo puede subir. Hay uno en Pitos. Hijo de puta, ¿eh? Nos vamos al competitivo de The Finals cuando salga. Hostia, pues me gustaron un montón los torneos, ¿eh? Y me parecen... Los torneos del The Finals me parecen súper mega competitivos. Vamos, yo... El The Finals seguro que los subo, ¿eh? También hay una cosa. Uh. Me cubrí andando. Qué buena, Smoke. Qué buena. Creo que hay que buscar el momento adecuado para hacer eso. Me encanta ver cómo siempre te olvidas la utilidad que llevas y terminas sacando alambres o camps o Claymore en cualquier lado. Digo, bueno, algo hará, ¿no? Mi mentalidad es, bueno, si yo pongo aquí el alambre, algo hará. Me van a matar por aquí el alambre. Eso. Conocí un chaval que se echó una novia que le dejaba hacer Green Pie y a partir de ahí su vida cambió. Ahora es mucho más feliz. Hombre, eso ayuda, ¿sabes? A todo el mundo. ¿Y quién? ¡Hala! Por haberme matado. Oye, tengo un equipo bueno, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿De ELO? ¿No? Hay Valky, vamos a mirar el camps. A droning on Godwell. Empecé a ver tus vídeos porque me fui a trabajar para Denver. Onda. Como la canción. Y no me llevé la play. Y me salieron vídeos tuyos y ya cuando volví empecé a jugar full otra vez a Rainbow Six. Baxter's. Puto Rainbow además yo creo que es un juego que también que si lo dejas una temporada y vuelves yo creo que es más agradecido. Que lo disfrutas más. Que jugarlo de continuo, ¿eh? Sí. Este pavo se lo está jugando mucho pero le podría salir bien. Y ahora te el canal secundario y lo pones en oculto durante años y luego sacas 300 horas de vídeo de golpe. Creo que a YouTube no le gusta eso. Hoy nuestro chat está en modo filosofía para cuando la ética. No, 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 no. Va a ser como así mediano o grande, ¿no? Da la sensación. Quita, mute, que ya refuerzo yo. Tuvete a poner cosas. Yo no tengo nada que hacer. Aftalina. Y ya está. Esto es una mierda, ¿eh? Yo creo que voy a ir arriba. Sí. Voy a ir arriba porque si tengo que jugar con el escudo siempre... Yo creo que voy a ir al escudo. ¡Ve a ir arriba! Voy a ir arriba. Voy a ir arriba. Lo huy. Voy a ir abajo. Es que se va a ir arriba. ¿Qué es? joder a ese pavo lo podría matar easy peasy a ver me voy a tirar por la hatch madre mía buen equipillo buen equipillo que bueno es el smoke igual disparando y tal no es el mejor pero se adapta muy bien al equipo la carta ninja se abre de nuevo aparece con el niño se abre de nuevo aparece el niño llorando como se llama en acto concierto en la menor duro eh bueno vamos a ver si rascamos alguno por aquí lo tenian preparado para saltar volo y yo vole de el me hizo volar por la volada vale me cuesta siempre la hostia darle a esa cámara eh vamos a poner otra vez una crema no me ha venido ni tan mal eh no me ha venido ni tan mal mira daruni loca esta pero tío esta gente i will drown que le pasa a esta gente vio el rano saltar saltar a otro He's in B ¿Qué te quema, mi niña? She's top metal, very low 10 HP top metal Top metal, es que no sé qué es Está el defuser Está el defuser en China Bato metal, bato metal, ping 1 Detention es broken, you can push to detention ¿Qué te quema, miro? ¿Qué te quema, miro? Coming up top metal No matter Inces So much Bomb chasse Behind the bomb, behind the bomb Behind the bomb ¿Qué es? Buf Vale Cabrón, me lo ha puesto difícil Menos mal que no lo ha dado por disparar al suelo Es que lo he jugado muy mal ese final, eh Podría haberlo jugado mejor Mira, sí, al toque, ¿sabes? Parece que es del Atleti, eh Parece que es del Atleti, eh Ando Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!